En este caso estamos acá, en la universidad, y seguir transmitiendo lo que viene haciendo nuestra presidenta, que tiene que ver con la educación, la gran apuesta a la universidad pública y gratuita, más de 9 universidades abiertas en estos 10 años de gobierno, apostando a la calidad educativa, a ver como cantidad, más del 30% de incremento de matrícula en estos 10 años, el 70% de esa matrícula de jóvenes, primera generación de familias universitarios, y estamos muy felices de pertenecer a este proyecto, de ver lo linda que está esta universidad, cómo articula con el ministerio, con la provincia, con el municipio, todos juntos porque creemos que el aporte de la educación, de la universidad, de este nivel de excelencia, hace que nuestros jóvenes tengan mejores salidas laborales, igualdad de oportunidades para todos, que es la Argentina que queremos construir con nuestra presidenta Cristina. La verdad que muy feliz, recorriendo la realidad, defendiendo cada uno de los valores de lo que fuimos construyendo estos 10 años, de ir acercando la brecha digital en materia tecnológica, en materia educativa, principalmente forjando los lazos con cada uno de los vecinos de nuestra región, ahora estamos en la zona de Merlo, esta noche estaremos en La Matanza, mañana iremos recorriendo la realidad, defendiendo siempre lo bien que hicimos y corrigiendo los errores que tenemos y soñando principalmente en el futuro. El gran compromiso es trabajar en un proyecto colectivo, acá no hay salvadores individuales, quien conduce a nuestra presidenta Cristina y nosotros estamos todos incluidos y contentos de pertenecer a un gran proyecto colectivo que incluye cada vez más trabajadores al sector productivo, industrializando nuestra provincia, viendo como los servicios públicos durante muchísimos años, servicios esenciales como agua y cloaca, en este conurbano bonaerense, eran tan deficitarios, hoy creciendo en estado presente, que acompaña, que ve como mediante la solidaridad, la planificación de una Argentina va creciendo y va dando mayor igualdad de oportunidades, principalmente pensando siempre en los que más necesitan, dándole esta igualdad de oportunidades y devolución de derechos que un estado no le da por más de dos décadas. Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar, a ser solidarios, a presentar nuevas propuestas y ser muy abarcativos porque la verdad que este gobierno lo que quiere es llegarle a los 40, a la inmensa mayoría de estos 40 millones de argentinos. Lo que él representa es el surgimiento de nuevos dirigentes con mucho futuro en la Argentina, que van a llevar esta Argentina muy adelante. Estamos encolumnados en el proyecto nacional y popular que conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y hoy podemos estar en esta materialización de ese proyecto, que es esta universidad, cuya creación fue decidida por Cristina. ¡Gracias!